El planeta se transforma, un nuevo orden se impone, el dinero es quien reina, verdad, que todos exponen, sea yankee, europeo, ruso, chino, más global que nunca juntos, en un camino, llega el nuevo orden mundial. ¡Oh! Prepárate, se romperán tus esquemas y aprenderás a vivir con nuevos dilemas. El cambio resuena en cada esquina, fronteras se borran bajo una sola consigna, con elegancia abordamos la era, temas delicados en un mundo que espera. El planeta se transforma, un nuevo orden se impone, el dinero es quien reina, verdad, que todos exponen, sea yankee, europeo, ruso, chino, más global que nunca juntos, en un camino. ¡Oh! Llega el nuevo orden mundial. ¡Oh! Prepárate, se romperán tus esquemas y aprenderás a vivir con nuevos dilemas. El cambio resuena en cada esquina, fronteras se borran bajo una sola consigna, con elegancia abordamos la era, temas delicados en un mundo que espera. Llega el nuevo orden mundial. ¡Oh! Prepárate, se romperán tus esquemas y aprenderás a vivir con nuevos dilemas. El cambio resuena en cada esquina, fronteras se borran bajo una sola consigna, con elegancia abordamos la era, temas delicados en un mundo que espera. ¡Yeah! ¡Del mundo que espera! El cambio resuena en cada esquina, fronteras se borran bajo una sola consigna, con elegancia abordamos la era, temas delicados en un mundo que espera. Llega el nuevo orden mundial. ¡Oh! Llega el nuevo orden mundial. ¡Oh! Prepárate, se romperán tus esquemas y aprenderás a vivir con nuevos dilemas. El cambio resuena en cada esquina, fronteras se borran bajo una sola consigna, con elegancia abordamos la era, temas delicados en un mundo que espera. ¡Ten un mundo que espera! ¡Ten un mundo que espera! ¡Ten un mundo que espera!